Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Mucha gente siempre me pregunta cuáles son las preguntas que ellos tienen que hacer en una entrevista de trabajo. A mí me asusta cuando la gente solamente pregunta al final, cuando ya la entrevista acabó y el entrevistador te dice, bueno, tienes alguna pregunta que hacer, y hay gente que inclusive comete el terrible error de decir, no, muchas gracias, todo quedó claro. Eso es una actitud bien perdedora, y miren que lo digo así de firme, porque una actitud ganadora es aquella donde nos damos cuenta que como entrevistadores es importante establecer una relación lo más horizontal, respetuosa, pero horizontal posible, donde así como el que me entrevista quiere saber si yo tengo las calidades, cualidades, talentos, destrezas, habilidades, cultura, experiencia, para hacer ese trabajo, yo también como proveedor de servicios quiero saber si voy a poder encajar, si me va a gustar, si es el lugar donde yo puedo desarrollarme bien, si voy a poder contribuir, agregar el valor que la organización pide, si tengo el perfil que la organización quiere. Entonces, es un diálogo de ida y vuelta, es una conversación de negocios, una entrevista de trabajo no es necesariamente un examen de grado donde uno está sentado así chiquitito esperando que te den estas preguntas matadoras donde uno de todas maneras va a fracasar. No, es una reunión de negocios donde ambas partes queremos saber respetuosamente si hay posibilidad de que podamos trabajar juntos. Por tanto, hacer preguntas pronto en una entrevista es muy importante. ¿Qué preguntas? Hay tres fundamentales que ojalá uno pueda hacer en las entrevistas de trabajo lo más pronto posible. La primera, bien importante, es preguntar ¿cuál es el reto de la posición? ¿O el reto de la empresa? ¿O el reto del negocio? ¿O del sector? Lo que queremos saber es ¿qué es lo que está pasando en la empresa? ¿Qué les preocupa? ¿Cuál es el objetivo más grande? ¿Hacia dónde van? Mientras antes sepamos la respuesta a esa pregunta, mejor vamos a poder responder nuestros logros en función de lo que está pasando, del reto que tiene esa organización. Una segunda pregunta importante a hacer es, bueno, ¿cuál es la prioridad? Es decir, si a mí me contrataran, ¿qué sería lo más importante que quisieran que yo haga pronto, en los siguientes tres meses, seis meses? ¿Cuál es la prioridad de esta posición? Y lo interesante es que van a ver que la gente siempre responde cosas diferentes entre el reto y la prioridad. Y además, acuérdense de mí, uno le puede hacer esta misma pregunta a cinco o seis entrevistadores distintos en un mismo proceso de selección y todos van a responder distinto. La tercera y probablemente más importante, aunque delicada pregunta, es preguntar ¿cuál es el perfil que están buscando? Uno quiere saber, en efecto, qué es lo que ellos tienen en mente para contratar, para saber nosotros si cumplimos el perfil, si de repente hay cosas que de nosotros que no le hemos dejado saber adecuadamente, si es que, en efecto, tenemos posibilidades o no. Esas tres preguntas nos sitúan en un nivel distinto de entrevista y nos permite tener las respuestas que nos acerquen, que nos dejen acercar nuestras narrativas de logros y resultados y de experiencia y de aspiraciones a lo que en realidad la organización está buscando. En otras palabras, es querer saber lo que tu cliente quiere lo antes posible en una entrevista de trabajo. Así que los dejo con esa idea, tres preguntas a hacer pronto en la entrevista y ya, nada, hasta la próxima. Chao.